¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Emma y aquí estamos el día de hoy en Brookhaven, chicos. Estamos en Brookhaven y estamos vestidos ya de Navidad, Navidad, dulce Navidad. Estamos ya navideños. ¿Están viendo mi outfit navideño? Pues a mí me encantó. Espero que ustedes también. Me lo pueden dejar en los comentarios si les gustó mi outfit navideño porque yo lo vi y dije ¡Oh, me encanta! Igual me puedo cambiar. O sea, hay muchas pero muchas cosas y accesorios bellísimos de Navidad. Y ahora que estamos en esta época, pues ya van a ver que me voy a vestir de muchas, muchas formas. Y pues estamos aquí en la heladería de Brookhaven, chicos. Estrenando este look bellísimo que tengo. Y ustedes ya se vistieron de Navidad. ¿Qué? 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 ¿Qué es este? ¿Qué? ¿Qué quiere? Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Quieres ser mi bebecita? ¿Tu bebecita? No entiendo. ¿Cómo que tu bebecita? No entiendo. Mi NB. ¡Ay, chicos! Ahora consigo NB sin buscarlo. Bueno, ok. Está bien. Vamos a hacer NBs. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. A ver, ¿qué tal sale este chico? O sea, porque quizás, o sea, yo... Vamos a mi carro. Ok. Porque quizás, o sea, hay chicos que han salido malos. Pero quizás este puede ser uno que salga muy bueno. Y ya puso su carro. Así que vamos a montarnos, chicos, con... Con este chavo. A ver, ¿qué tal? Ven, sube. Pero si ya me subí, wey. ¿No me estás viendo montada en el carro? ¡Oh, qué! Bueno, chicos, entonces, miren, ya no tengo ni siquiera que buscar novio. Ya los consigo así, rapidito. Sin buscarlos. Sin buscarlos, ya consigo un NB. Así que, pues... ¡Ay, me va a traer a su casa! ¡Ay, yo pensaba que era millonario, que podía tener una mansión! Pero bueno, hay que conformarse. A ver, a ver. ¿Qué casa tan linda? Aunque esta es la gratis, ¿verdad? Yo creo que no es premium. Ven, bebecita. Bueno, solamente voy a entrar para ver qué tal. Porque no me convence con esta casa gratis. Yo creo que no es premium. Yo creo que él es como... Como que no es premium. Bueno, a partir de hoy, esta es tu casa. Ah, pues, vivirás aquí conmigo. Bueno, muchas gracias. Ok, pero ok, perfecto. Tenemos chacha. ¿Alguien que nos ayude a limpiar? A ver, tú me tienes que decir por qué yo obviamente no limpio. A mí no me gusta limpiar, chicos. Yo... Oh, oh. Nada con la limpieza. A ver. No, para eso eres mi NB. La chacha eres tú. ¿Qué? ¿Que yo soy qué? ¿Estás loco? ¿O qué te pasa? Yo no soy la chacha de nadie. No, a limpiar. Ya va, ya va. No estoy entendiendo. ¿Cómo es eso que yo...? Toma la escoba. ¿Cómo es eso que yo voy a hacer la chacha tuya? Voy a salir con mis amigas. Yo no voy a ser la chacha de nadie. Ok. Nada de amigas. A limpiar. No, este güey está súper loco. ¿Qué le pasa? O sea, ¿y qué me pusiste? ¿Qué escribiste? O sea, ¿qué dijiste, loco? O sea, y que las mujeres con NB no salen con sus amigas. Este tipo es un loco. ¿Qué le pasa? O sea, y que... O sea, y que... Que es un troclodita. Y ponte a barrer. Tengo hambre. O sea, él quería una novia para que fuera chacha. Yo no soy tu chacha, güey. De verdad que no soy tu chacha. Apúrate con la comida. No voy a cocinar nada. ¿Qué te pasa? Ay, no. Este tipo sí es loco. ¿Vieron? O sea, yo que... Yo que siempre... Ay, no, voy a conseguir un mejor novio en Brookhaven. Y no, me salen estos. Dijiste que sí. Y esto es eterno. Eres mi chacha. Digo NB. ¡No! Eres un tonto. Me quiere ir de aquí. Por favor, ábreme la puerta. Ábreme la puerta, güey. Por favor, ábreme. Ok. Me tiene secuestrada. Me tiene encerrada aquí. ¿Qué voy a hacer? No estarás conmigo, quieras o no. O sea, literalmente me está secuestrando. Literalmente me está secuestrando. No quiero. O sea, me quiero ir de aquí. Por favor. La puerta no se abrirá. Tú no haces nada fuera de la casa. Eso no lo decides tú. La comida, tengo hambre. Voy a llamar a la policía, güey. La voy a llamar. Me iré a bañar mientras recapacitas. Este tipo es un loco. Ok. Yo quedé estupefacta. ¿Cómo me vas a decir? O sea, no, no entiendo. Alguien que me pueda ayudar. Estoy encerrada. Por favor, ayuda. Hello. Alguien que me ayude, por favor. Un loco me secuestró. ¿Qué hace este tipo? Así, boxer. ¿Qué haces? Recapacitaste. O sea, ¿qué estás haciendo? Mira mis músculos. No te voy a ver, cochino. No te pienso ver, cochino. O sea, ¿qué te pasa? Y se está riendo. Por favor, alguien me pueda ayudar. Ok. No hay nadie. Siempre hay gente en Brookhaven molestando para entrar en las casas. Y justo hoy no hay nadie que venga. ¿Dónde vas a conseguir un como yo? No, por favor. Es que ese es el punto. No quiero conseguir a nadie como tú. Eres un loco total. Un poco loco, pero soy tu NB. No, estás loco. Déjame ir o te mato. Ábreme. Ábreme. Le estoy diciendo que me abre y no me abre. Sí, y se calle que en el piso. Ay, qué dramático. Ábreme la puerta. Esto es por las buenas o por las malas. Tú decides. Ok, ok. Pero estás más loca que yo. No, 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 no. Tú eres el que está más loco. O sea, ¿qué tipo tan loco? Eres... O sea, te pasaste. No. O sea, literalmente yo como que... Ay, podía conseguir un NB en Brookhaven que no fuera loco. Es más, yo ni siquiera estaba buscando novio en Brookhaven. Yo como que... Este... Dije, voy a pasar un rato en Brookhaven. Y vino este tipo. Y que no. Que para ser tu novio. Y que seas mi bebecita. Y caí en la trampa. Porque todos los hombres de Brookhaven son tóxicos. Todos. O sea, todos son tóxicos. ¿Quieren que las mujeres seamos sus chachas? Y tal. Y no. ¿Por qué? O sea, ¿qué te pasa? Contrata a alguien que te haga la comida. Que te lave. Que te planche. Yo no lo voy a hacer. Yo no soy esa mujer. Entonces... Ay, no. Se pasaron. Y voy a la policía a ver si alguien me ayuda en la policía a poner la denuncia. No hay policía aquí tampoco. Es que esto está de horror y terror. O sea, no hay ni un policía. Un loco me acosa. Hola. Mire, señora policía. Necesito ayuda. ¿En qué podemos ayudarla? Debe estar más pendiente. Hay mucho loco por aquí, ¿oyó? Demasiado loco hay aquí. Me secuestraron, ¿oyó? Por favor, para que estés más pendiente. La policía no hace nada. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!